Coincidiendo con el inicio de la primavera, las autoridades de la Cachamira India reabrieron este miércoles el conocido como el jardín de tulipanes más grande de Asia, tras permanecer casi un año cerrado ante el avance del coronavirus en la región. Con 1,5 millones de tulipanes de diferentes colores, la apertura de este recinto responde a un esfuerzo de las autoridades indias por atraer a turistas a esta región devastada por décadas de un conflicto de carácter secesionista, además de los daños causados por las estrictas medidas para contener la pandemia. En su primer día de apertura, un gran número de turistas se acercaron a estos jardines para disfrutar de una serie de actos musicales y culturales en medio de la naturaleza. Las autoridades tienen la esperanza de que este jardín, inaugurado en 2007 y que se expande en 30 hectáreas en las colinas de Sabargwán, en Srinagar, aumente los ingresos de la región que sufre enormes pérdidas económicas desde hace décadas. Situada a los pies del Himalaya, Cachemira es una de las pocas regiones indias con mayoría musulmana y Pakistán, reclama su completa soberanía desde la partición del subcontinente en 1947 y su independencia del Imperio Británico.